De acuerdo, bienvenidos y gracias por estar conmigo aquí una vez más para hablar acerca del Garmin Vivo Fit, de fitness band o el brazalete básicamente. En el vídeo anterior abrimos la caja del Vivo Fit de color negro, entonces ahora vamos a abrir la caja del Vivo Fit de color rojo. Básicamente, aparte de la diferencia de colores, son exactamente lo mismo. Como dije en el vídeo anterior, en la caja nos enseña un poquito las cosas que puede hacer. Y no voy a explicarlas porque básicamente hablamos acerca de estas cosas en el vídeo anterior, en el de color negro. Lo primero que hacer para abrirlo es, en este tipo de cajas me he dado cuenta que tenemos que abrir la tapa de arriba, lo mismo que la tapa de abajo. Una vez que está abierto, empujamos para deslizar la caja que se encuentra dentro. Y dentro de la caja lo primero que nos viene es el manual de instrucciones, que nos da como tres pasos para activarlo, o para programarlo. Lo segundo tenemos el brazalete de tamaño pequeño y tenemos el USB para poderlo conectar a tu computadora de mesa o a tu laptop o cualquier tipo de computadora que tenga USB. Básicamente sería para sincronizar la información del brazalete a la computadora. Ahora, tenemos el brazalete y vamos a abrirlo y vamos a sacarlo de la caja. Y este sería el Vivo Fit de color rojo. Como decía en otros vídeos, el brazalete de silicone tiene pinta de ser mucho más confortable que el Fitbit o el Jabonab o otro tipo de brazaletes de este tipo. Y espero que este vídeo os haya gustado. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dame el thumbs up y suscribir para más vídeos acerca de las funciones y cosas que el Vivo Fit puede hacer. Otra vez, gracias por mirar y que tengáis una muy buena noche.